Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz lunes para todos y feliz comienzo de mes, el mes de abril. Les damos la bienvenida a una nueva misión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Autoridades venezolanas se entregaron a funcionarios de Electrovichada en el Puente Internacional José Antonio Páez. Al parecer había sido secuestrado en el departamento de Vichada. Siguen los operativos por parte de la policía fiscal y aduanera Polfa, con el fin de contrarrestar el contrabando de pescado. Gran cantidad de peces han sido incautados en los últimos días. Tres personas fueron arrolladas por un motociclista frente a la alcaldía del municipio de Arauca. El motociclista huyó del lugar sin auxiliar a los heridos. El cobro del alumbrado público se ha convertido en una polémica en la capital de Arauca. El mico del proyecto está en el cobro del alumbrado público en el área rural. Representante de la Cámara por Arauca presentó proyecto para la anulación de los OCAD. Busca mayoría en el Congreso de la República para que sea aprobado. En manos de los jurídicos de la alcaldía, estas y declaran la calamidad ambiental en Arauca por el verano. A su sabana dice que son unas 15.000 reces que han muerto. Envían documento al presidente de la República de las irregularidades del proyecto de vivienda Laureles II. Exigen presencia del Ministerio de Vivienda. Y la policía de Venezuela entregó a Migración Colombia en esta zona de frontera a un ingeniero de la empresa de energía del departamento del Bichada, Electro-Bichada. Al parecer había sido sequestrado en Bichada, frontera con Venezuela. Durante el fin de semana, las autoridades de Venezuela sorprendieron a las autoridades colombianas en el puente internacional José Antonio Páez, frontera con el Estado Apure, en la entrega de una persona de nacionalidad colombiana. El acto se presentó el pasado domingo hacia las 12.30 del mediodía, cuando policías de Venezuela entregaron a Migración Colombia al ingeniero Edwin Fernando Bejarano Beltrán de la empresa de energía Electro-Bichada. Según las primeras informaciones, este profesional de esta empresa de electrificación del departamento de Bichada, al parecer había sido secuestrado hace varios días por hombres armados y trasladado a territorio venezolano. Las informaciones suministradas desde el departamento de Bichada es que Fajardo Beltrán se encontraba desaparecido hace aproximadamente unos ocho días de esa región del país. Otra de las hipótesis que se maneja es que el ingeniero de la empresa de Electro-Bichada se les escapó a sus captores y buscó ayuda en un grupo de canoeros que lo escondieron y luego lo llevaron hasta las instalaciones de la policía en Venezuela. Lo único es que se sabe que las autoridades colombianas en el departamento de Arauca no se han querido pronunciar sobre la entrega de esta persona en esta zona de frontera con Venezuela. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó un gran cantidad de cargamento de pescado en el río Arauca de contrabando. La Infantería de Marina de Arauca es la que más pescado ha incautado en los últimos días. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el departamento de Arauca entregó un balance sobre gran cantidad de pescado incautado que al parecer es de procedencia venezolana. Sí, efectivamente el comando del departamento de policía al mando de mi coronel Darío López ha ordenado y dispuesto unas acciones de control por parte de todo su grupo y componente de la policía. La Policía Fiscal ha realizado unos procedimientos sobre el río Arauca en temas de contrabando de pescado donde hemos tenido unas informaciones puntuales y en el desarrollo y en el transcurso de estas acciones hemos tenido resultados como el día antier donde logramos la aprehensión de cerca de 3 toneladas de pescado. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa aseguró que el pescado incautado es de contrabando. Este pescado lo incautamos efectivamente porque comprobamos efectivamente de que venía de procedencia extranjera del sector del vecino país Venezuela, lo sacan de unas lagunas y efectivamente lo venden sobre el sector de Caracol, lo suben por la vía de clarineteros y lo venden acá en el municipio, en el departamento. Las diferentes incautaciones de pescado que se han hecho es en conjunto con la Armada Nacional. Estas acciones interinstitucionales han sido en total sinergia con la Armada Nacional. La Armada Nacional realmente ha prestado un apoyo incondicional para todas las acciones que se deben ejercer y precisamente en el cumplimiento de nuestra misionalidad estamos para ayudarnos en ese tipo de situaciones. El alto oficial manifestó que todos los procedimientos que realizan sus hombres se hacen legalmente. Todos los procedimientos por supuesto siempre estarán ajustados a la norma y a la ley porque es lo que dispone el Estado colombiano, es la imagen institucional y para eso estamos, para garantizar y proteger la economía del departamento. A todas las incautaciones de pescado se invita a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que verifique si este pescado es apto para el consumo humano. Luego de verificar este pescado solicitamos apoyo a la Unidad de Salud que en un concepto técnico, cierto documentado y público se manifestó de que este consumo, de que este pescado no era apto para el consumo humano. Entonces, con esto realmente evitamos que todo este pescado hubiese sido comercializado y hubiera afectado seriamente la salud de los araucanos. El comandante de la Policía Fiscal y aduanera Polfa se comprometió con los pescadores a estar atento a todas las inquietudes de ellos. Y el fin de semana un motociclista arrolló a una mujer, un niño y un joven frente a la Alcaldía de Arauca y emprendió la huida sin ayudarlos. Las autoridades verifican las cámaras de seguridad del sector para identificar a la persona. Un grave accidente se produjo durante el fin de semana en la capital de Arauca donde un motociclista arrolló a otro dejando gravemente herida a tres personas, entre ellos un menor de edad, frente a la Alcaldía del municipio de Arauca. Un lamentable incidente se registra en inmediaciones de la Alcaldía de Arauca este fin de semana. El ocupante de una motocicleta se lleva por delante, al parecer infrigiendo lo que está contemplado en el Código Nacional de Tránsito, a otro motociclista y a dos peatones más. La situación es altamente preocupante. Al parecer la persona emprende la huida en el lugar de los hechos, situación que sabemos es controlada por parte de las autoridades. Lo que sabemos hasta el momento es que presumiblemente las personas que maniobran los vehículos involucrados en los hechos no contaban con su licencia de conducción. En ese caso, pues básicamente no existe ningún tipo de posibilidad jurídica de hacer valer los derechos, porque una persona sin licencia se entiende que no debería estar sobre la vía pública y más adelantando una actividad de riesgo. Se trata de un menor de edad que si bien no tiene la culpa, pues no debería estar en la vía pública. Luego de eso nos invita a solicitar a los padres de familia que tengan mayor cuidado. Y por supuesto, pues cuando se presenta un incidente que las personas que estén involucradas respondan por los hechos sucedidos y que estén pendientes y expectantes de lo que ocurre con las personas inestradas que sin duda alguna, pues merecen atención médico-asistencial y por supuesto la responsabilidad directa de quienes están involucrados en los hechos. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Freddy Serrano, manifestó que la carrera 24 frente a la alcaldía la están tomando como autopista por parte de algunos motorizados. Nosotros estamos revisando esa situación. Vemos con preocupación que la carrera 24 en efecto se ha convertido en una zona propicia para que las personas infrinjan lo que está contenido en el Código de Tránsito. La velocidad máxima permitida en los perímetros urbanos no debe superar los 30 kilómetros por hora. Y por supuesto, hacemos una sana recomendación a todos los propietarios de vehículos automotores para que preserven la vida propia y la vida de los demás, mantengan las condiciones adecuadas, hagan uso del cinturón de seguridad, del casco debidamente abrochado, del chaleco reflectivo, que conduzcan sin manualar vehículos automotores, que no conduzcan haciendo o ingiriendo bebidas embriagantes. Son todas situaciones que sin duda alguna tienen que ver con el tema de la accidentalidad, el exceso de confianza, hace media sobre las vías públicas y nos invita a que hagamos un alto en el camino y cambiemos nuestra conciencia, que sin duda alguna es el elemento fundamental para salvaguardar la vida y por supuesto para preservar el orden y que no haya inconvenientes en las vías públicas. El funcionario le hizo un llamado al conductor que huyó del lugar para que se presente ante las autoridades competentes. Es lamentable, muchas veces somos objeto de la presión mental cuando se presenta un incidente y actuamos irresponsablemente, no solo provocando el accidente, sino huyendo del lugar de los hechos y luego vienen los dolores de cabeza, luego vienen los inconvenientes, por eso el llamado a quien resulte involucrar en un accidente indistintamente de que tenga la culpa o no, pues a que se haga un alto en el camino. El imaginario colectivo está asociado a que el tránsito es el enemigo público número uno y nosotros básicamente lo que hacemos es hacer sanas recomendaciones para evitar que haya tantos y tantos incidentes sobre las vías públicas. El índice de accidentalidad, si bien es inferior al de años anteriores, nos invita a entender, a asumir que debemos garantizar mejores condiciones sobre las vías públicas, eso depende de todos y cada uno de nosotros o seguimos así o cambiamos, tú decides. En el accidente de tránsito resultó herida una mujer que labora en la empresa de aseo de Arauca de Mar, que se encontraba barriendo esta carrera y un menor de edad que se encontraba cerca a la acera. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y polémica en Arauca por la aprobación de los 15 concejales del cobro del alumbrado público para los estratos 1 y 2. El gran mico del proyecto es el cobro para el área rural donde no existe alumbrado público. Una verdadera polémica se ha convertido el proyecto que aprobaron los 15 concejales del municipio de Arauca donde se cobraría el alumbrado público en los estratos 1 y 2. El gran mico de este proyecto es el cobro del alumbrado público en el área rural. El año pasado por el mes de noviembre fui ponente del proyecto de lo que tiene que ver al pago del alumbrado público en el municipio de Arauca. Había un requerimiento por parte de la Procuraduría hacia el municipio de Arauca que le hacía anhelar donde el municipio viene endeudado en el pago del alumbrado público. ¿Qué se hizo? Un estudio juicioso acerca de cómo se lleva a cabo la nivelación del pago. Hoy se está afectando lógico el bolsillo de los araucanos porque de acuerdo a las tablas y a los estudios un 5% tiene que pagar todos los estratos 1, 2 y 3 la parte industrial. Sin embargo ha habido reacción. El año pasado se hicieron las invitaciones. Este medio no me puedes mentir. Yo soy una persona que invito a toda la población a que asistan al recinto y se hagan los debates. Sin embargo claro nos está tocando el bolsillo pues hay afectación. El concejal de Arauca Oscar Franco y quien fue ponente de este proyecto invitó a la administración y la comunidad en general para el mes de mayo para ver cómo se puede quitar este mico del alumbrado público. ¿Qué le estoy diciendo a la población a los gremios? El consejo se sienta en mayo. Los invito para que en mayo hagamos un debate con altura y citemos al secretario de Hacienda citemos al secretario de Jurídica para que automáticamente nos explique cómo podemos lo que se hace se deshace. Si hay manera de que por el fondo de seguridad si hay manera de que por otra metodología y mecanismo se le rebaje a la población es impuesto con mucho gusto. Pero nosotros como concejales no podemos ser ajenos que en el momento que el Ejecutivo envíe un proyecto de estos bajo un requerimiento de la Procuraduría nosotros salimos por la tarjeta y decir no, no aprobamos nada porque mañana en la investigación de la Procuraduría nos dicen ustedes por qué votaron negativo den el punto afirmativo del por qué votan negativo un requerimiento que se tiene. Entonces es claro que nos duele el pago del impuesto del alumbrado. También el concejal manifestó que se le debe exigir a la empresa de ISBA para que preste un buen servicio del alumbrado público en los diferentes barrios de la capital araucana. Nosotros tenemos que ir poco concientizándonos de que si vamos a pagar este impuesto que nos están exigiendo hay que exigirle en este caso a ISBA o la nueva empresa que va a tomar esta concesión de que se mejore el servicio del alumbrado de las canchas del alumbrado de los parques del alumbrado de nuestras vías y que se mejore todo lo que tiene que ver el entorno de la ciudad. El gran mico que tiene este proyecto es el pago del alumbrado público del área rural donde nunca ha llegado este servicio. El pago del alumbrado público de la zona rural me parece que no debe ir ahí entonces ahí vamos a hacerle ese requerimiento a la administración hasta donde por lo menos se saque ese pago a un lado no se tiene por qué tener en cuenta el cobro del alumbrado a la zona rural porque la zona rural no tiene bombillos eléctricos en las zonas de las vías ese es un punto importante y el otro punto que la sociedad asista y explique detalladamente la administración cuánto es el recaudo del 5% mañana le presto a Carlos una tabla que me entregan ahorita en una hora de cuánto va a pagar la gente en el mes de marzo de los estratos 1, 1 y 3 de ese 5% cuánto asciende el valor del pago de la factura eso es importante que lo aclaremos y gracias por darme la oportunidad de explicarle a la sociedad porque a veces mal informamos por las redes y distorsionamos la información como no debe ser para el concejal el punto del cobro del alumbrado público del área rural se puede modificar de este proyecto esto se puede modificar le repito lo que se hace se deshace estamos para eso el consejo municipal es un consejo de debatir de estudiar y aclarar yo pienso que si asistimos la cámara de comercio señores comerciantes que me están viendo población asistamos y con mucho gusto hacemos un debate yo creo que mejoramos el resultado de esta información que a veces no está llegando como debe ser a la comunidad para el líder político existen muchas personas que estarían aprovechando el año electoral para criticarlos hace 8 años también fui concejal se le subió al impuesto predial un porcentaje y por esta época estábamos también en boca de toda la población y sobre todo invito a aquellas personas que quieren aspirar nuevamente a las corporaciones públicas que no se presten por las redes a disociar la función de los concejales ellos también van a llegar al consejo Dios quiera que lleguen al consejo y tengan esta misma situación porque eso se trata de trabajar y debatir y ellos están distorsionando para cómo desmeritar la imagen de un concejal para ellos llegar uno debe llegar con franqueza uno debe llegar con altura entonces no se podemos prestar para la red distorsionar estamos en un año electoral es verdad esto tiene un costo político y vamos a enfrentarlo a eso estamos yo volví a repetir consejo no creo que por malo yo estoy repitiendo consejo porque he trabajado por el pueblo y soy un hombre del pueblo el concejal espera que en el mes de mayo que inicien nuevamente las sesiones ordinarias del consejo municipal de Arauca se pueda modificar este proyecto que tanta polémica ha generado y representante a la cámara por Arauca presentó proyecto al congreso de la república donde buscan eliminar los OCAD congresistas de los departamentos productores de regalías buscan irse en bloque para su aprobación el representante a la cámara por el departamento de Arauca del centro democrático presentó un proyecto para anular los órganos colegiado administrativos OCAD propuesto haber llevado al seno del congreso de la cámara una proposición para que se adicione en el plan nacional de desarrollo un artículo en donde eliminemos el OCAD pienso y considero que es hora que el país le devuelva a los departamentos y municipios productores eso que nos merecemos ese 20% del sistema general de regalías que va a la bolsa por decirlo de alguna manera de los OCAD hoy queremos con este artículo y lo vamos a defender para que sea eliminado y puedan los entes territoriales tener autonomía en la decisión en el manejo de los proyectos y la inversión de los mismos no es justo con los departamentos productores en este caso con el departamento de Arauca que se tenga que ir a un OCAD regional para poder tomar decisiones para el representante de la cámara José Vicente Carreño los OCAD a veces los dirigen personas que ni siquiera conocen las regiones muchas veces están dirigidos esos OCAD por personas que ni siquiera conocen las regiones este de llegar a pasar ese artículo creo que sería empezar a dar esos buenos pasos para que empiecen los departamentos y municipios productores a recuperar lo que nos pertenece las regalías directas el presidente Duque ha sido fue enfático en campaña y nos dijo que le iba a devolver a los departamentos eso que nos merecía gradualmente pues esperemos que esta sea y que tenga el acompañamiento del congreso para que empecemos por algo por decirlo de alguna manera la eliminación del OCAD sería un paso gigantesco para el bienestar de los departamentos y los municipios productores en este caso del departamento de Arauca el representante Carreño viene realizando el lobby con algunos congresistas de algunas regiones del país para tener la votación a favor bueno yo ya le he venido haciendo lobby con algunos de mis colegas congresistas y sobre todo los congresistas senadores y representantes de la Cámara de los departamentos y municipios donde vamos a ser beneficiados ha caído muy bien de hecho algún periodista del departamento del Casanare también me ha llamado y me ha dicho que le ha parecido que ha caído muy buen impacto en este departamento porque también son beneficiados con el mismo de manera que yo creo que hay un buen ambiente hay un buen ambiente esperemos como se lo voy a decir a los demás congresistas del país que si bien es cierto que nos tocó con la reforma que se hizo en el gobierno anterior de Juan Manuel Santos donde nos arrebataron por decirlo de alguna manera las regalías y como en su momento él le dijo que para repartir la torta por decirlo así en todo el país de las regalías pues también es cierto que no les estamos tocando las otras cuatro bolsas sino únicamente la bolsa del OCAD que son el 20% de las regalías directas de los departamentos productores de manera que para eso el departamento de Arauca confió en Centro Democrático confío en una credencial que hoy está en cabeza de quienes habla para defender esas y otras acciones que tengan que ser por el departamento de Arauca y por el país ahora algunas regiones del país esperan que este proyecto sea aprobado en el Congreso de la República para así quitarle un dolor de cabeza a los departamentos productores de regalías y la administración municipal de Arauca estudia si jurídicamente es viable o no la declaratoria de la calamidad ambiental para el gremio de los ganaderos a Sosa Buenas asegura que en Arauca han muerto más de 15.000 reces por el verano la nueva asociación de ganaderos del municipio de Arauca Sosa Habana busca ayuda ante la administración municipal de Arauca para alimentar el ganado durante la época de verano estamos reuniendo con la administración municipal para ver si existe la posibilidad de que se le preste una ayuda a los ganaderos que están sufriendo mucho por la intensidad del verano es un verano muy fuerte y que ha sido muy largo y pues ha provocado muerte en los animales para el presidente de Aso Sabana solo pueden realizar un cálculo de cuántos animales han muerto por la sequía en las sabanas del municipio de Arauca nosotros calculamos porque exactamente no podríamos decir cuántos animales han podido morir nosotros calculamos que puede haber un promedio de unas 10.000 entre 10.000 y 15.000 reces más o menos puede ser el promedio pero no tenemos un dato exacto lo que sí es que ha sido un verano muy intenso y pues se han secado muchas afluentes de agua y la comida no está siendo no está logrando su objetivo que es alimentar los animales los ganaderos del municipio de Arauca están solicitando al alcalde de Arauca declarar la calamidad ambiental por el verano que se está presentando nosotros la estamos solicitando porque es la forma de que los gobiernos puedan invertir en este tipo de situaciones y pues el hecho es que para poder tener alguna solución pues se necesita declarar la calamidad ambiental que es lo que se declara en estos casos en los últimos días se han presentado algunos pequeños aguaceros pero que no son suficientes para sus animales esos son los primeros aguaceros pero el hecho es que los animales cuando están en ese estado en que se encuentran les caen las aguas y pues son muchas las vacas que se caen y mueren y hay otras que demoran un tiempo en recuperarse y pues lógicamente el hecho de que haya caído un aguacero no quiere decir que los animales ya están bien sino que necesitamos alimentarlos todavía según Genaro Lomónaco presidente de Azos Habana la administración municipal estudia jurídicamente si se puede declarar la calamidad ambiental la administración municipal se encuentra en ese proceso esperamos que pues se logren los objetivos ellos nos han dicho que hay algunos problemas por la fecha para ubicar esos recursos pero pues seguiremos pendientes a ver si existe la posibilidad de que se pueda dar alguna ayuda los ganaderos esperan la respuesta por parte de la alcaldía de Arauca sobre esta petición estamos en ese proceso precisamente pues tienen toda la voluntad pero no sabemos todavía si se pueda económicamente a través del presupuesto que maneja el municipio porque esto se maneja más que todo con recursos propios estamos esperando a ver si se puede dar esta ayuda que sería de mucho beneficio para los ganaderos la administración municipal al declarar esta calamidad tendrá que aportar los recursos para cubrir la necesidad de los ganaderos los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupera Ucana deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección denuncia ciudadana en su noticiero la lupa araucana con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950 aquí te lo publicaremos noticiero la lupa araucana el primer noticiero del departamento de Arauca la lupa araucana 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 Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La política en la lupa. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y los beneficiarios del proyecto Laureles II del municipio de Arauca cambiaron documentos al presidente de la República por las irregularidades que están presentando estas viviendas. Invitan al presidente o al ministro de vivienda para que inspeccionen personalmente esta urbanización. Una misiva fue enviada al presidente de la República sobre las irregularidades del proyecto de vivienda Laureles II del municipio de Arauca. Buscan que el ministerio de vivienda haga presencia en la capital araucana. Nosotros estamos en estos momentos en una lucha, en un trajinar de la vida que nos ha mandado el Dios del cielo a velar por la gente que no tiene como voz o que no está capacitada para reclamar sus derechos en derecho, en constitución y todo, sin pelear, sin alegar. Por eso estamos en este momento haciendo las labores de abogado de 372 familias que aquí en Arauca en el 2016 debían de haber recibido sus propiedades, sus casas y en este momento no tenemos nada. Entonces, como la alcaldía municipal nos está exigiendo que el contrato que tenía la gobernación de vivienda se haga en ley y resulta que en ley nos demoramos 180 días para volver a comenzar una obra que lleva seis años retardada. Para don César Muñoz, vedor de los proyectos de vivienda de Arauca, el presidente de la República debe inspeccionar estos contratos y a personajes de los problemas de Arauca. Estamos pidiendo al señor presidente de la República que se apersone de nuestro problema aquí en Arauca y no solo de la vivienda, sino de todos los problemas que tiene tanto el municipio como el departamento porque da lástima ver un departamento tan poderoso en riqueza y la familia araucana viviendo en miseria. ¿Por qué? Porque a nuestros dirigentes les falta esa gallardía, esa valentía para ir a reclamar lo nuestro al gobierno nacional. Por eso nosotros hemos tomado la vocería para ir directamente a hablar con el presidente y por eso le estamos mandando una carta muy bien explicada solicitándole que nos escuche en Bogotá o que él venga aquí para explicarle nuestros problemas de Arauca. Uno de los grandes problemas es que estos proyectos superan más de cinco años y aún no se han construido. Ese es uno de los principales problemas que aquí nos han estado mamando gallo desde la administración del doctor Facundo Castillo y ahorita la del doctor Alvarado y en la alcaldía el señor Tobar y ahorita el señor Benjamín Socadagüis Hermeños. No se han servido hacer las viviendas que corresponden porque en este momento tengo entendido que del 2014 al 2019 hay 2.000 viviendas represadas para el municipio de Arauca y para el departamento hay 4.000 viviendas. ¿Por qué? Es que aquí utilizan un solo contratista para todas obras, para obras de vías, para obras de vivienda, en general para todo porque no es sino el gobernador, el alcalde y un solo contratista. ¡Qué tristeza tenemos aquí! Habiendo tanta gente aguantando hambre desempleada y gente preparada. La mayoría de los profesionales araucanos no consiguen trabajo en su tierra y deben de ir a otro lado. Aquí los profesionales que se gradúan aquí tienen que irse a buscar trabajo en otra parte, cuando aquí podemos hacer empresas. Por eso estoy invitando a todos los araucanos, en las próximas elecciones, votar por gente que en verdad quiera ayudarlos. Los beneficiarios del proyecto de vivienda Laureles II esperan que el presidente de la República o el Ministerio de Vivienda haga presencia en la capital araucana. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!